Buenos días, soy el decano de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Católica de Salta, facultad que tiene cinco carreras, cuatro ingenierías y la licenciatura en higiene y seguridad. Las cuatro carreras de ingeniería son ingeniería civil, ingeniería industrial, ingeniería en telecomunicaciones e ingeniería en informática. Alumnos o futuros alumnos que se van a incorporar a nuestra facultad van a tener instancias de apoyo en el primer año o van a tener tutorías y acciones remediales que van a poder sortear su trayecto académico con éxito. Nosotros los vamos a ir apoyando en toda esa etapa. Sepan ustedes que estamos con una gestión a puertas abiertas, nosotros los vamos a apoyar en todo lo que ustedes necesiten. La facultad no es solamente los docentes, también los docentes se dedican a otras cosas, hacen investigación, hacen extensión, o sea que van a poder tener ustedes cierta vinculación con la investigación. Espero que ustedes puedan unirse a esta facultad y disfrutar y que esa elección que han hecho sea un excelente proyecto de vida y la puedan llevar adelante. Muchísimas gracias. Buen día a todos. Bienvenidos. Soy el ingeniero Fernando Larracín, jefe de carrera de ingeniería civil. También soy egresado de la Universidad Católica de Salta. Se van a encontrar con materias que tienen que ver con transporte, que tienen que ver con arquitectura, con hidráulica, con ingeniería sanitaria. Entonces, sepan que a partir de ahora ustedes ingresan en las primeras etapas en donde la formación de base es importantísima, pero a medida que vayan avanzando en su carrera, no descuiden cuáles son sus gustos por cada una de las disciplinas que han elegido. Entonces, yo les diría desde el principio, ya empiezan a ver cuáles son sus intereses dentro de cada una de sus carreras. Los dejo entonces con el siguiente director de carrera. Mi nombre es Manuel Zambrano, soy jefe de la carrera de ingeniería industrial de la Universidad Católica de Salta. Me han pedido que les hable para el postfuturo sobre qué hace el ingeniero industrial. Bueno, básicamente el ingeniero industrial lo que busca es la optimización de recursos, lo que busca es la mejora en la productividad de las empresas, mejora desde el punto de vista tecnológico, desde el punto de vista de la gestión, desde el punto de vista del desarrollo de los recursos humanos. Por lo tanto, la verdad que nuestra visión es muy abarcativa dentro de una empresa, lo que lo distingue del resto de las ingenierías. Es importante mencionar que aún hoy, en épocas de crisis, lo que más necesitan las empresas justamente, es optimizar todos sus recursos. Por lo tanto, el ingeniero industrial pasa a tener una participación muy importante, tanto hoy, como les decía, en épocas de pandemia, en épocas complicadas para la economía de los países, lo que llevamos nosotros es mejoras tecnológicas en la optimización, lo que se refiere a todos los recursos que utiliza continuamente una empresa. Llámese recursos tecnológicos, llámese recursos de personal, llámese infraestructura, todo lo que la empresa está utilizando desde el punto de vista de la carrera de ingeniería industrial, nosotros vemos de optimizarlo, vemos de dar las mejores propuestas tecnológicas. Así que, bueno, chicos, nos esperamos en la carrera. Muchas gracias, ¿no? Hola, ¿cómo están? Soy la ingeniera Guillermina Nieva, soy la jefa de carrera de ingeniería en informática. Quiero contarles muy brevemente lo que es nuestra carrera. Básicamente, ¿qué estudiamos? Estudiamos todo lo que tenga que ver con la gestión, la generación de datos, desde una base de datos pequeña hasta Big Data, la gestión del conocimiento, inteligencia artificial, vemos robótica, la programación de sistemas, desde el sistema con el que van a un negocio y le generan una factura, como un home banking, las aplicaciones en los celulares. Vemos mucho de gestión de proyectos como ingenieros. Tenemos que saber gestionar proyectos de tecnología, así que tienen un componente muy fuerte también dentro de la carrera, lo que tenga que ver con la seguridad informática, con la forencia digital, la auditoría de los sistemas. Obviamente, hoy puedo hablarles de lo que vemos, pero en tecnología nada está dicho. Y permanentemente la tecnología va avanzando a pasos agigantados y todo ese conocimiento tenemos que volcarlo para que nuestros ingenieros sean capaces de poder gestionarlos. Así que bueno, es una carrera que crece, es una carrera dinámica y los invito a que formen parte de ella. Hola, mi nombre es Roberto Daniel Breslin y soy el jefe de la carrera de Ingeniería en Telecomunicaciones de la Universidad Católica de Salta. Hoy afortunadamente tenemos esta carrera en la ciudad de Salta y son cada vez más los alumnos, los chicos que deciden venir por esta carrera para formar parte del futuro que ya estamos viviendo. Por eso es una carrera maravillosa y desafiante. Telefonía fija y telefonía móvil, sistemas inalámbricos, sistemas de transmisión de datos, todo lo que está relacionado con el entorno de los sistemas de telecomunicaciones, desde las antenas hasta los aires acondicionados, pasando por las instalaciones eléctricas necesarias y requeridas para el mantenimiento, y la continuidad de un servicio que es esencial, como lo estamos viendo en este momento, porque son las telecomunicaciones las que mantienen este mundo funcionando en contexto de pandemia. Los ingenieros en telecomunicaciones son como los héroes anónimos que están detrás de todo esto que está pasando y que permite que el mundo continúe y evolucione, porque las telecomunicaciones no se detienen. 5G ahora, 6G con comunicaciones por luz, fibras ópticas en permanente evolución y más y más. Por eso los invito a que estén en esta carrera que es maravillosa, desafiante. Hola, ¿cómo les va? Mi nombre es Néstor Valdiviso, soy el jefe de la carrera Tecnicatura y Licenciatura en Higiene y Seguridad en el Trabajo, una carrera de pregrado y la otra de grado. Ambas se desarrollan en las modalidades presencial y distancia. Al respecto les quiero comentar que es una noble profesión vinculada a preservar la integridad psicofísica de los trabajadores en su ambiente de trabajo. Ambiente que nos plantea diferentes desafíos, desafíos como condición de iluminación, condición de ruido, condición de la carga térmica, posturas de trabajo, riesgos mecánicos propios de la actividad laboral, el uso de máquinas y herramientas. Ese es el factor material, pero hay un factor fundamental que es el factor humano. Y en esta carrera van a aprender técnicas para poder trabajar justamente en esas modificaciones de conductas, de conductas inseguras a conductas seguras. Es un hermoso desafío, los invito a cursar esta carrera que para el pregrado son dos años y para el grado son cuatro años. Así que los espero, nos vemos pronto. Gracias. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Soy Juan Francisco Linares, soy jefe de extensión de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Católica de Salta. Les quiero contar un poquito a qué se dedica el Departamento de Extensión. Fundamentalmente, trabajamos con dos pilares o tres pilares fundamentales, que serían lo que son las prácticas profesionales, por un lado, lo que son todo lo que es la internacionalización, por otro, y de ahí todo lo que tiene que ver con vinculaciones institucionales. Lo que son las prácticas profesionales va a ser un punto en donde nos vamos a encontrar seguido, ya que va a ser la apertura inicial que van a tener ustedes para poder contactarse con el mundo laboral, conectarse con ese mundo, poder empezar a poner en práctica los conocimientos que van adquiriendo en las distintas carreras, tanto sea empresas industriales, empresas de construcción civil, de telecomunicaciones, informáticas de desarrollo, la parte de planificación también y de proyectos, y el tema de higiene y seguridad, que sabemos que está embebido en el resto de las otras industrias. Por otro lado, el tema de internacionalización, les cuento que tenemos un sinfín de contactos con universidades de distintas partes del mundo, con programas de becas a nivel internacional, en donde ustedes van a poder expandir su formación profesional y personal a raíz de estas becas o estos intercambios que se van dando. Por ejemplo, el año pasado tuvimos un intercambio de alumnos a Italia, en donde fue muy enriquecedora esa experiencia. Otro tema importante es la vinculación institucional, que básicamente nos sirve para poder ampliar las redes de contacto a nivel facultad y que ustedes puedan tener mayores beneficios para el cursado de su carrera. Así que, bueno, esperemos que les haya servido. Si tienen alguna otra duda, les dejamos nuestras redes sociales para que se contacten con nosotros. ¡Gracias!